Hola, soy Lucía y estoy aquí para presentar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar de las tarjetas numéricas, que es un material que se utiliza desde muy pronto, desde el comienzo de la primaria, a 6 años de edad, y con él trabajamos desde el nombre de los números, su formación, su descomposición. Es un material que utilizamos de los primeros y que son muy útiles para los niños y las niñas. Lo podemos utilizar solo por sí mismo este material, pero también lo utilizaremos muchas veces junto con otros materiales o acompañando otros materiales para ir poniéndole nombre a las cantidades y que se les vaya quedando a los niños. Os cuento un poco más en qué consiste este material. Como veis, tenemos aquí dos cajas. Es el mismo material con tamaños diferentes. En un mismo ambiente tenemos más de una caja de tarjetas numéricas de tamaño grande y varias, más de 3 o 4 cajas de tarjetas numéricas de tamaño pequeño. Comenzaremos siempre trabajando por las tarjetas numéricas grandes porque son mucho más manipulables para los niños, más fáciles de ver, y poco a poco iremos ganando en dificultad y pasaremos a utilizar solamente las pequeñas. Os explico qué contiene una de estas cajas, puesto que son idénticas. Lo único que las diferencia es el tamaño. Vamos a trabajar con las tarjetas numéricas pequeñas, que son las que más veremos en la etapa de primaria. Las tarjetas numéricas son un conjunto de tarjetas con los numerales del 1 al 9.000. Tenemos en color verde las unidades. El 1, 2, 3, 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. También tenemos las decenas. En este caso, todas en color azul. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Siguiendo el código de jerarquías, las centenas estarán en color rojo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Y, por último, tenemos las unidades de millar, que al ser unidades vuelven a ser de color verde. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 y 9.000. Hasta aquí, todo el despliegue de tarjetas. Estas tarjetas se pueden utilizar de muchas maneras. Una manera muy sencilla de utilizarlas es, por ejemplo, con la formación de números. Si un niño quiere saber cómo se forma el 1.253, solo podemos mostrar con las tarjetas. 1.253, 1.253, 1.253, 1.253. Y aquí lo tenemos. Esta es una presentación muy sencilla de este material, pero si queréis ver otras formas de cómo presentarlo o cómo trabajar con ello y los niños no dudéis en ver nuestros siguientes vídeos espero que esta os haya sido útil nos vemos en el próximo